Mami yo soy el chulazo del amor Tú al pasado de mi vida la ilusión Tú pasaste a ser la estrella Y alumbró mi corazón Y después de tanto amor Y tanta fe que en ti puse Aunque viva con mis cruces Te deseo lo mejor Después de tanto castigo Hoy quiero volver contigo Hoy quiero volver contigo Solo quiero que me quieras también Después de tanto castigo Hoy quiero volver contigo Hoy quiero volver contigo Solo quiero que me quieras también Te lo digo mami que yo soy el chulazo del amor Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Que te sirva de experiencia Lo que tú hiciste conmigo Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Yo no te guardo rencor Ni te sembré en el olvido Yo quiero volver contigo Hoy quiero volver contigo Después de tanto castigo Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Y es que yo extraño Tu camina, tu golpecito, tu boquita Y tu bonito vestido Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Y además no me gusta el café Y además no me gusta el café que me da Yo quiero volver contigo Que fui como lo que hiciste solo por verte feliz Que nunca te reproché lo que hiciste por ahí Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Y en mi mundo de ilusión Fuiste la estrella que alumbró mi corazón Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Yo quiero volver contigo Después de tanto castigo Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Recuerda el camino donde te encontré Donde te formé tu nido Después de tanto castigo Yo quiero volver contigo Si no regresas conmigo Mujer yo me quedo herido Mujer yo me quedo herido